En este video te enseñaré a entrenar lo más parecido a Goku, pero en el mundo real. No importa si tienes una nave espacial que aumenta la gravedad o nada de equipo en lo absoluto. Además, lo he dicho en el pasado y lo sostengo. Goku es probablemente responsable de meter a más gente a gimnasios o a practicar calistenia que ídolos del fitness como Arnold Schwarzenegger o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ¿qué tan parecido a cómo lo hace el protagonista de Padre Vol podríamos entrenar en el mundo real? Bueno, pues comencemos con un aspecto bastante poco mencionado o señalado de Goku. El tipo es increíblemente móvil y ágil, no solamente fuerte y rápido. Cuando comenzamos nuestra aventura fitness, ya sea en un gimnasio con barras, mancuernas y máquinas o en el parque de calistenia más cercano, la mayoría de nosotros solo queremos ser más fuertes, más musculosos, hacer ejercicios vistosos con los cuales lucirnos y sentir que somos el prota del anime. Cuando comenzamos, prácticamente nadie pasa ni 5 minutos realizando algún tipo de rutina de movilidad o calentamiento dinámico antes de entrenar. Y esto es un grave error, sobre todo a largo plazo, pues no solo estás desperdiciando una gran oportunidad de preparar mejor tus músculos para el entrenamiento y por ende aprovechar al máximo su potencial, sino que después de unos años, aún si te hiciste fuerte, perderás muchísima flexibilidad y quizá hasta acumules un montón de lesiones o problemas en los tendones que te harán cuando menos torpe o menos efectivo como atleta. Recomiendo ampliamente que dediques unos 10 o hasta 15 minutos de movilidad al inicio de tus rutinas. ¿Cuándo has visto que a Goku le cueste agacharse o moverse en ángulos poco ortodoxos? Jamás, pues Goku es sumamente móvil y flexible. No hay más. Otra de las características principales del entrenamiento de Goku siempre ha sido agregar peso extra a nuestros movimientos, literalmente lo que se hace en casi cualquier programa de entrenamiento. Goku llegó a usar aquel enorme caparazón con Roshi, ropa bastante pesada para entrenar con Kamisama, tuvo que acostumbrarse al planeta de Kaiosama, Bulma le construyó una nave que literalmente podía aumentar la gravedad dentro de esta, e incluso entrenando al lado de Vegeta con Whis y Bills, sigue empleando métodos similares hasta el día de hoy. Evidentemente, ninguno de nosotros tiene acceso a una nave con gravedad aumentada, ni mucho menos existen lugares como el planeta de Kaiosama o el planeta de Whis y Bills. Sin embargo, no es tan complicado aplicar muchos de estos mismos principios. Por ejemplo, las caminatas de granjero son un ejercicio sumamente infravalorado y que sin embargo realizan muchos de los mejores atletas de fuerza en el mundo. Además, no necesitas gran equipo para realizar la forma más básica del ejercicio. Un par de mancuernas o mochilas llenas de piedras o libros serían suficiente. El punto es acostumbrar a tu cuerpo a desplazarse sosteniendo bastante peso extra. Y esto lo puedes aplicar también a muchos otros ejercicios básicos como desplantes, fondos, flexiones o dominadas. Esto justamente nos lleva a la siguiente gran característica del entrenamiento de Goku, la calistenia. En muchas escenas de Dragon Ball se puede observar a nuestro protagonista haciendo flexiones, crunches y otros ejercicios de peso corporal. En este canal he colocado mucho énfasis sobre el hecho de que la persona promedio de gimnasio o que lleva unos meses practicando calistenia, supuestamente puede hacer, entre comillas, flexiones o dominadas, entre comillas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estas flexiones o dominadas se ven algo así. Conos chuecos, poco o nulo rango de movimiento, postura cuestionable y una larga lista de etc. Ya saben lo que siempre digo, enfócate en dominar tu peso en vez de cargar tu peso. Moverte simplemente de un punto A a otro B y pensar que ya con eso estás cumpliendo con el ejercicio no te va a beneficiar en nada. Si Goku pasó de ser un guerrero de clase baja a alguien que puede enfrentarse a los mismísimos dioses, es porque siempre se encargó de dominar las técnicas que sus maestros le enseñaban. Dado el caso de que tú hagas el tipo de flexiones o dominadas o desplantes o lo que sea que acabamos de mencionar, realmente no estás dominando nada. Solo estás haciendo movimientos por hacerlos, yendo de un punto A a un punto B, como ya explicamos, para supuestamente cumplir con esa parte de tu entrenamiento. De esta forma jamás desarrollarás ni fuerza real ni dominio completo sobre tu cuerpo. Intenta realizar 10 flexiones o dominadas absolutamente controladas y estrictas, en vez de presumir que puedes hacer 30 o 40 de estas cosas, que la verdad se parecen más a un insecto de clase baja convulsionándose, que al movimiento elegante y lleno de maestría que ejecutaría un individuo que posee el ultra instinto. Ustedes me entienden. Si incluso este nivel de dominio ya es muy sencillo para ti, puedes pasar a las dominadas o flexiones con una sola mano, sentadillas con peso extra o acompañadas de un salto explosivo, u otras variaciones mucho más complejas y demandantes de los múltiples ejercicios de calistenia que existen y que puedes hacer casi en cualquier lugar. El tercer aspecto del entrenamiento de Goku que vamos a incluir es algo que creo que nadie nunca menciona o de lo que directamente nadie se ha dado cuenta jamás. El nivel de resistencia cardiovascular tanto de él como de Vegeta y en general de todos los guerreros que aparecen en Dragon Ball suele ser impresionante. Estos tipos no se detienen hasta que literalmente se mueren o hasta que vencen a su oponente. De hecho, si somos un poco observadores, entrenan con métodos y formas bastante similares a lo antes mencionado. Los triple hijueputas de Goku y Vegeta siguen esforzando a máxima intensidad, incluso si se lastiman o algo explota. Y solo entonces es que ya muestran algo de cansancio. Obviamente no recomendaría que hagan cosas similares en la vida real, pero ciertamente es importante trabajar la resistencia cardiovascular y superar nuestros límites en ese aspecto también. Créanme cuando les digo que el mito del mamadísimo de Jim que luego se cansa de subir tres pisos de escaleras no solo es bastante real, sino sumamente patético. Se puede tener músculos enormes que literalmente no sirven para nada más que para posar con ellos. Durante la saga de Cell, Vegeta se da cuenta de que acceder a esa transformación tan masiva que comienza a usar Trunks es contraproducente. Trunks llega a pensar de hecho que ha superado a su padre, pero únicamente consigue cansarse rápido y hacer el ridículo, perdiendo su combate. Hagan cardio amigos, el cardio es importante. Es igual o más importante que conseguir el máximo nivel de volumen posible. Además, no necesariamente tienen que recurrir a lo clásico como correr o estar horas y horas utilizando alguna máquina dentro del gimnasio. El boxeo de sombra, por ejemplo, es una excelente forma de desarrollar resistencia, coordinación y explosividad. Los saltos y ejercicios explosivos de pierna, saltar la cuerda, jugar fútbol, etcétera, etcétera, son todas formas bastante efectivas de cardio que recomiendo ampliamente. Y claro, a menos de que tengas algún problema en las rodillas, en cuyo caso están la bicicleta, la natación o incluso caminatas bastante moderadas. Y bueno, el último gran aspecto del entrenamiento de Goku no tiene nada que ver con ejercicio o fuerza física, y sin embargo es algo que aprendió desde sus días entrenando con el maestro Roshi. El entrenamiento es solo una parte de volverte más fuerte. La alimentación y el descanso son igual de significativas o a veces hasta más, diría yo. Una buena alimentación, incluso con poco ejercicio o actividad física, puede mantenerte saludable y relativamente en buena forma. A una pésima alimentación, en cambio, no le pueden ganar ni siquiera miles de horas entrenando o corriendo como bestia, da igual la intensidad que le pongas. No les estoy sugiriendo que coman tal y como lo haría Goku porque creo que eso es humanamente imposible. Sin embargo, para ser atletas completos que poseen un nivel más que decente de fuerza, resistencia, velocidad, explosividad y aguante cardiovascular, necesitan alimentarse muy bien además de cuidar su descanso. En resumen, entrenar lo más parecido a cómo lo haría Goku pero en el mundo real, implicaría aplicar los siguientes parámetros específicos. Número 1. Trabajar en tu movilidad y flexibilidad lo más posible. Número 2. Acostumbrar a tu cuerpo a moverse con toda naturalidad y gracia aún cargando peso extra. Número 3. Desarrollar un aguante cardiovascular digno de un practicante de alto rendimiento. Y por supuesto, número 4. Comer y descansar lo suficiente después de cada entrenamiento. Este es el camino para pasar de ser un guerrero de clase baja a convertirte en todo un Super Saiyajin. O un Super Saiyajin 3. Un Super Saiyajin Dios sin ayudas externas. Un Super Saiyan Blue. Alcanzar el ultra instinto. Dios, es que nunca acaba esto. Yo hubiera rescatado el Super Saiyan 4, la verdad. Teludo, imponente y cero metrosexual. Pura testosterona. Extremadamente esencial, diría el bueno de Tablos. Si te gustó este video, asegúrate de dejar ese like más duro que entrenar con gravedad aumentada 200 veces. Latícame aquí abajo en los comentarios si en efecto, tal y como me sucedió a mí o a millones de personas alrededor del mundo, Goku fue uno de los motivos por los cuales comenzaste a entrenar y querer volverte más fuerte. Suscríbete si es que aún no lo has hecho, pues la verdad es que sí ayuda bastante. Y si está dentro de tus posibilidades, por favor considera volverte miembro de este canal, pues esa es la forma más directa de apoyarme a mí para seguirte trayendo contenido freaky y fitness. Sin nada más que agregar por el momento, nos vemos en el siguiente video. Pero recuerda, el ser humano, así como los Saiyajines de clase baja, tienen la capacidad de cambiarse a sí mismos. Así que supera tus límites aquí y ahora. ¡Gracias!